El 9 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patata, una efeméride curiosa y deliciosa. Hemos salido al campus a preguntarle a nuestros estudiantes cómo la prefieren, con o sin cebolla. Es uno de los platos más queridos de la gastronomía española, pero al mismo tiempo genera algunos conflictos. ¿Cómo la cocinamos, con o sin cebolla? Con cebolla, porque yo creo que sin cebolla está más sosa y la cebolla le da como una dulzor especial. Sin cebolla, porque no me gusta nada la cebolla. Con cebolla, porque la cebolla le da un toque así dulce y me parece que tiene más gusto que solo sin cebolla. La tortilla sin cebolla es como una primavera sin flores. A mí la verdad es que me gusta así porque la tortilla española no lleva cebolla. Si es de mi madre con, si no, porque mi madre está buena con cebolla, las otras no. Yo creo que con cebolla, porque tiene un sabor más especial. Creo que es un condimento que le da ese toque exquisito y hace que esté más rica, bajo mi punto de vista. Este dilema ha dividido a la población española durante décadas. Tanto que hasta Alexis ha hecho una encuesta al respecto y revela que la mayoría de los españoles prefieren la tortilla con cebolla y poco hecha.